Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Julio Preciado rompe el silencio y aclara que salió negativo al virus. El cantante permanecerá hospitalizado un par de días más para tratar la neumonía que padece desde hace dos años. Desde la cama del hospital y acompañado de su doctor, Julio Preciado aclaró a través de una transmisión en vivo su actual estado de salud luego de ser hospitalizado de emergencia por presentar síntomas del virus a meses de haberse sometido a un trasplante de riñón. Con el fin de acabar con los rumores que se desataron la mañana del martes pasado, el cantante mostró a la cámara el documento que avala que está libre de influenza y del virus, el cual hasta el momento mantiene en emergencia sanitaria a México y otros países del mundo desde hace casi dos meses. Ha sido el día más largo de mi vida, ni cuando me iban a trasplantar, muy difícil, ni a mi peor enemigo se lo deseo. Se escucha decir al intérprete de dos hojas sin rumbo. Detalló que el respirador con el que aparece en el video lo está usando a su mínima capacidad. El respirador que tengo en la nariz lo tengo al 2%, en el nivel número 2. Llegué a tenerlo en el 8 el día de ayer. Preciado aprovechó la transmisión para reconocer el trabajo que el personal de salud está haciendo desde hace semanas para combatir los estragos que el virus ha dejado en los mexicanos contagiados. No valoramos todo el sufrimiento que pasan enfermeras, el personal de mantenimiento hace una labor titánica. Prosiguió el cantante. Es de mencionar que la tarde del pasado martes, el cantante habló en su cuenta oficial de Twitter sobre la neumonía que padece desde hace años y por la que tendrá que permanecer un par de días más bajo chequeo médico en el hospital. Amigos y seguidores, les aviso que solo tengo principios de neumonía. La prueba del virus salió negativa gracias a Dios. Agradezco infinitamente sus buenos deseos. Dios nos cuide y nos bendice. Por otra parte, en entrevista con el programa Hoy, Juliana Preciado aseguró que una de las primeras cosas que le pidió su papá al enterarse de que estaba libre de contagio fue que tranquilizara a sus familiares y en nombre de los Preciado agradeció el apoyo y oraciones que sus fans le dedicaron. Si te gustó nuestro video, recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote, dándole like y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!